Hoy me encontré Pensando y pensando Y no sé hasta cuándo Voy a perder La calma contando Que me vienen quitando No sé cómo voy a hacer Para de nuevo a ti volver Y oh Me pierdo en el camino Y sé que nada puedo hacer Pero te rehúsas Dejarme las preguntas Que eres y no te busqué Cuando tú me buscas Y con las dudas Piensas siempre en mí lo sé Eres el sol Que sale en el amanecer Y cuando tú me miras Todo se me pinta Como en el amanecer Tú eres mi paz, paz, paz Tú eres mi paz, paz, paz Tú eres mi paz, paz, paz Tú eres mi paz, 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 paz Tú eres mi paz, 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 paz y a la gente Hoy me quedé Pensando y pensando en por qué me amas tanto Y ahora lo sé Que estoy disfrutando de tu gracia y de tu amor ¿Qué fue lo que hice ayer pa' de nuevo a ti volver? Y yo, me pierdo en tu cariño Y ahora entiendo todo en esta noche más ¿Por qué me amaste tanto así? Noche Noche de amor Te entregaste a tu hijo por mí Noche de paz No sé lo que te hice sentir Noche de amor Te dejaste todo para mí Tu eres mi paz, paz, paz Tu eres mi paz, paz, paz Tu eres mi paz Paz, 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 tú eres mi paz, tú eres mi paz Paz, 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 tú eres mi paz Paz, 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 tú eres mi paz